Plantadas están las hortalizas que comercializarán los días finales del año. 23 organopónicos en Kumaneagua tienen la misión de garantizar la presencia de las mismas durante el mes de diciembre y enero, momento cumbre para la producción de ellas. Ya la estrategia está trazada, de hecho ya contamos con todos los semillas de las hortalizas para el fin de año, tanto para el día 24 como para el 31, y ya estamos hablando de variedades. Tenemos la lechuga, la selga, col, el tomate, el pepino también, que con eso nos da y vamos a tener también un nivel de cebolla para ofertar también para el fin de año sin ningún tipo de problema. Kumaneagua, por las características que tiene, realmente las hortalizas están presentes diariamente, que es la razón de ser de los organopónicos. Es decir, que no solamente para esos días, los que esos días concentramos un mayor volumen, porque hay una mayor demanda, porque nosotros tenemos, nuestro municipio tiene fronteras por todos los lugares, es decir, que no solamente los comandallagüenses vienen a comprar hortalizas, sino de los demás municipios y de otras provincias también vienen a la compra de las hortalizas y los vegetales para esas fechas. Con garantía de las semillas para el proceso, tienen asegurada la continuidad a la siembra en cada uno de los lugares. Con las semillas hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de problema, tenemos todas las semillas para garantizar las campañas, contamos, nuestro UPC cuenta con una finca para producción de semillas, además, como estrategia nuestra, en cada organopónico también logramos la obtención de las semillas también, y también los propios productores. Velar por los precios de las mismas y que no sean abusivos para quienes se la adquieran es prioridad en Cumanayagua. La feria, por realizar el 24 de diciembre y próximo a concluir el año 2023, es donde mayor presencia del alimento se encuentre. Guillermo Martínez López, Notisur.